¿En dónde podemos generar demanda en LinkedIn? Pues lo primero en el perfil. Tu perfil, tanto personal como de empresa, es una landing page, es una página de aterrizaje, donde además seguramente se va a ver en un formato vertical, donde además seguramente se va a ver en 8 segundos, en 7, en 9 o en 6. Por lo que tenemos que inspirar confianza, contar lo que queremos contar, decir lo que queremos decir, qué necesidad cubrimos en ese perfil. Siempre el primer punto es arriba y a medida que vamos haciendo scroll la gente se va perdiendo. Por lo tanto, lo más importante, no lo pongas abajo del todo, lo pones arriba y genera demanda explicando algo con un post fijado, donde expliques precisamente el contenido más relevante que hemos hablado en el qué, al principio de todo esto. Hemos dicho que el perfil es un generador de demanda, porque si aterrizo y me quedo con tu cara y sé qué haces, igual me interesa, porque he visto un post fijado tuyo que habla de una pupa que yo tengo. Ya estamos generando demanda, no hace falta inventar la rueda. Segundo, hay elementos en LinkedIn, como es un newsletter sectorial que hable de los problemas de tu sector, de tu cliente final, por ejemplo. Por ejemplo, abrir un newsletter de LinkedIn es una muy buena idea. Cuando tengas muchos contactos para poder invitarlos y ser un referente en ese tema, al final es tu revista donde tú vas a traer, hablando de tus potencialidades que cubren la necesidad, de una manera periódica. Yo tengo, por ejemplo, un newsletter que se llama B2B Marketing, porque habla de marketing B2B, donde presuntamente genero demanda para que la gente se fije en lo que hacemos. Pues es lo mismo. El post fijo, los mensajes, es una manera de generar demanda. Nosotros cuando contactamos, que para eso está hecho LinkedIn, para contactar y crecer neuronalmente, digo, en tu red profesional, los mensajes son una generación de demanda también. Porque yo puedo enviar un mensaje, nunca vendáis a través de un mensaje, es mi consejo, pero yo puedo enviar un mensaje de contacto a alguien y presentarme. Oye, soy Juanjo, generamos leads y posicionamiento a empresas como la tuya o profesionales como tú, desde hace ya muchísimos años, quedo a tu disposición, un placer estar en contacto. Juanjo, vengual, b2bpro.es. Lo que he hecho simplemente es presentarme, pero ya le he puesto un link de la web donde, por supuesto, puede ir y puede quedarse con más historias que yo pueda contar ahí dentro. Los comentarios, los mensajes, puede haber luego más. Más adelante le podemos enviar un mensaje educativo. Si esa persona quiere, he puesto antes al principio el ejemplo del asesor fiscal, si una persona quiere ahorrarse dinero y sale una ley nueva o un tip, un consejo, que nosotros como asesores fiscales sabemos que funciona siempre a determinados sectores, pues contémoselo. Es un contenido relevante, no es spam. O sea, quiero decir, estamos hablando de generar demanda para que se queden con nuestra cara y los mensajes sin spam, sin automatismos jamás, sin spam y sin automatismos, porque tienen que ser personalizados al máximo. De eso hablo en otros vídeos del canal. Ahí me remito porque ya llevamos tiempo hablando. Son momentos donde LinkedIn podemos generar demanda y, por supuesto, podemos generar demanda en los posts, en los contenidos. Hacemos muchos posts, hacemos tres, hacemos cinco, hacemos diez. Mi consejo siempre es, primero, si hemos hecho un escandallo antes de las pupas y necesidades de nuestro cliente, en base a visitas a nuestra web, donde se queda más o en base a la encuesta que os he dicho al principio de este vídeo, pues entonces anotémoslos, porque esos serán los contenidos relevantes. Uno, dos, tres, cuatro. En vez de hacer 25 contenidos relevantes, hagamos contenido, sí, pero si queremos que nos vean, no hagáis caso a los que hablan del algoritmo, porque, claro, si yo hablo de cómo hacerse rico en siete días, voy a tener un montón de gente y el algoritmo me va a tratar bien, pero si yo hablo de cómo vender seguros o cómo son mis seguros o la venta de botellas de plástico, pues ahí tiene poco glamour, eso tiene poco enganche, ¿no? El volumen es muy poco elevado. No hay tanta gente que le dé al like a cómo fabrica una botella de plástico. Hay que tenerlo en cuenta. No podemos simular a alguien que tiene gran público o que habla de cómo hacerse millonario. No, ni tampoco podemos simular a Coca-Cola porque no somos una multinacional como Coca-Cola. Tiene otros objetivos y otras estrategias, bien o mal hechas, generalmente bien hechas, pero no aplicables a medianas pequeñas empresas y mucho menos a entrepreneurs o a emprendedores de cualquier empresa. Por lo cual, a profesionales liberales incluidos. No emulemos eso. Entonces, mi consejo para generar demanda, si tenemos dos o tres posts que son muy buenos, paguemos, paguemos, ads, hagamos ads, porque con ads podremos llegar, es que mis clientes son programadores del sector químico en Madrid, perfecto, pues hagamos un ad que solucione un problema acuciante de esa persona o esa empresa y que LinkedIn lo enseñe cada vez que abra, aunque sean cinco minutos al mes, y lo va a enseñar cada vez que abra el móvil y así sí que va a haber ese post, que es, al final, al final es nuestro objetivo. Nosotros, en objetivos que tenemos como empresas, es posicionarnos como un referente, posicionarnos en las búsquedas, impactar a nuestro cliente objetivo, no a nuestro cuñado, y también tener base de datos de nuestros clientes. Mi nombre es Juanjo Amengual, llevo desde el 90 en marketing y comunicación B2B, business to business, y dirijo B2Bpro.es, que somos una pequeña agencia que generamos leads y prospectos a empresas y profesionales y directivos a través de planes de marketing B2B y a través de gestión de canales como este, como LinkedIn. Y ya está, aquí 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 Gracias por ver el video